Me gusta que la vida aquí en Actopan sea diferente, sin tráfico, sin presiones. Es bonito, pero las cosas no siempre fueron así de tranquilas. Yo me dedico a trabajar el ajo para tiendas de autoservicio y para los productores de mol en Actopan. No es fácil. Hay que pelarlos muy bien y ocupo mucha agua para poder entregarlos limpios. El problema es que en esta zona el agua falta mucho. Recuerdo que pasábamos días sin agua. Todos en familia nos íbamos bien lejos para poder traerla cargando en varios diablitos. Muchas veces no nos alcanzaba y hasta terminaba pidiendo a los vecinos. Sin agua el negocio no iba bien, pero sobre todo, ¿qué futuro podía darle a mis hijos con una vida así? ¡Qué suerte que las cosas ahora han cambiado! El sistema de captación pluvial no solo mejoró mi trabajo, cambió la forma en que vivimos. El poder ver a mis hijos cumplir sus planes de estudio es mi mayor orgullo. Yo soy Martín y esta fue mi historia. ¡Gracias!